¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos un día más por el canal de KPI Gaming, soy Suso Y hoy toca el mapa de Zeble, esta vez vamos a defender la zona de A Vamos a comenzar defendiendo las zonas y después atacando Ya que la mayoría de los mapas anteriores lo que hicimos fue primero atacar y luego defender Así que esta vez vamos a defender la zona de A, tengo que decir que la primera ronda Sabéis que siempre comienzo con la primera ronda, la primera ronda suele o bien avanzar uno por la parte de medio Para coger algo de información, ya sea ponerse por aquí a asomar y venir para atrás con recursos, con flamos Así, si por ejemplo viene alguien, estás aquí asomado y tal, te asomas aquí de lejos y viene alguien O bien te escapas por Matrix, te escapas por aquí para irte hacia punto y esperar a que tus compañeros te apoyen O si estás atrasándote pues, ostras que vienen, lanzas una molo, te aguantas y pues a uno la salta le pega en la mocha O te vas para atrás, que esperen ellos a que sean la molo y ya pides refuerzos, ¿vale? Suele cubrirse uno A y cuatro B, ya que en B se suele ir bastante, es el punto donde más se suele atacar en cobblestone Y ya os explicaremos cómo defender allí, pero como digo, la primera ronda sobre todo se suele cubrir uno A O bien asomar por ahí o bien se queda aquí esperando a que vengan, ya sabéis que con la sombra puedes saber si vienen Así que estar atento a eso, que alguna vez podéis verlo, que por si viene alguno O asoma, pilla un poco de información, aguanta aquí y con los cascos va escuchándose el gente en medio, si están haciendo ruse medio, etc, etc Aquí viene ruse medio, pues avanzas, vas poco a poco mirando, limpiando, que no haya nadie y demás Y para adelante Ese sería lo que viene siendo la primera ronda a primeras Luego, en rondas de eco, lo que se suele hacer, por si alguna vez tenéis que ir a ronda de eco Es cubrir de cerca, o bien te pones aquí, por ejemplo, aquí o ahí Y que un compañero tuyo se quede piqueando por aquí O bien, por ejemplo, vale, tú estás aquí escondido y tu compañero está aquí Está aquí, vale, está aquí aguantando, que viene uno Que pega un par de disparos que aguanta aquí cruzado contigo, vale Entonces el terror en un principio, entre comillas, no te va a esperar ahí Entonces él va a hacer, eh, que está por la derecha, va a hacer así, pum Y entre los dos lo podéis hacer Puede ser que luego te hagan el reflash y te maten, pero por lo menos ya habréis quitado un arma Entonces para rondas de eco, os aconsejo en cobblestone cubrir de cerca Aunque muchas veces se lo huelen y ojito a la atravesada que te pueden pegar en la parte de en medio con laca, vale Te pueden atravesar la cuerda, así que tener bastante cuidado por donde te pones Porque si no, te pueden dar, vale Pero bueno, no tengáis miedo, cuando te disparen pues te pones por aquí pegado, lo que sea Cositas a comentar Hay gente que lanza un humo, vale Típico que lanzas aquí De la puerta, que esto Muchas veces Vienes de medio y lo lanzas Si tú por ejemplo vas a cubrir solo en alguna ronda específica Porque no se suele cubrir 4 en B Excepto cuando son rondas donde ves que siempre atacan B O es algo específico Pues que algún compañero tuyo te lance el humo desde aquí hacia la zona de puerta Y que se vaya hacia B Entonces tú te quedas cubriendo un poquito desde cerca para escuchar los pasos e información Y si ves que se va el humo lanzas otro para que los terros piensen que hay dos personas Y aparte también hacer más tiempo Así que tener en cuenta eso Lo siguiente a comentar es que tú puedes lanzarte un humo más avanzado, vale No sé exactamente cómo es porque hace tiempo que no lo lanzo Pero hay un humo que lo que te permite es salir por la zona de la izquierda Poco a poco Y mirar aquí entre el humo por si hay alguien esperándote o algo, vale Y les pillas aquí que no se den cuenta que tú estás avanzando Por ese motivo en terror explicaré que si tú lanzas ese humo Dispararéis el humo o lances algún ágil Porque alguna que otra vez se suele encolar, vale Digo, el humo suele ser más avanzado, suele ser más para acá, vale ¿Ves? Me has pagado, así sales un poco Ya aquí, desde aquí creo que es este humo, vale Desde aquí no te ven casi apenas Pero yo digo que se lo huelen Depende de los rangos, no harán nada Y hay otros rangos que os van a disparar, os lanzan hit, etc Así que puedes lanzar ese humo y retroceder Que te disparen, que gasten recursos Y ya está, no tienes por qué asomar 100% Si por ejemplo estás jugando con AWP Consejos a daros es que obviamente decir que no os pongáis, vale O bien, te pones en esta puerta apuntando Por esta zona de aquí Como digo, depende también de cómo jueguen Si tú por ejemplo sabes que tienen una AWP Pues sí que, entre comillas, lo ideal sería apuntar aquí ¿Por qué aquí? Porque tal vez la AWP, aunque lo dudo también Te vaya a asomar aquí, vale Te vaya a asomar aquí abajo Lo que más normal es que salten Y luego una vez aquí ya te asome, vale Entonces es raramente que te hagan eso Pero lo ideal es que apuntes un poco más a la izquierda Porque cuando peguen el saltito Debes de tener bastantes reflejos para pegarle Entonces si tú apuntas un poco más a la izquierda Y ves que saltan Pegas el disparo Y es que casi tal vez le des, vale Porque pegas el disparo Esto atraviesa Y aunque tal vez le quites toda la vida Le vas a quitar algo, vale Pegas el disparo Vas hacia la derecha Hacia el muro Que yo he venido demasiado arriba Y le vais a atravesar Entonces está mejor Tener en cuenta una cosa Que si estás cubriendo solo con AWP Aquí no te pongas Porque en vacas te pueden entrar Y te pueden pillar, vale Lo ideal de ponerte aquí Es cuando tú estás apoyando O por ejemplo Si te entran a decir a los compañeros en B Oye, laza de flas por arriba Te la hacen a una flas ahí Otra ahí, lo que sea Y asomar por aquí Vale, picas un poco Y asomas, vale En puerta, como digo Es cuando vienes de apoyo O estás cubriendo con dos Que algún compañero tuyo Se quede por la parte de vacas Que ahora explicaré Y tú te quedas O bien te quedas aquí en árbol Apuntando Que algo también es muy buena posición Como digo También dependiendo Como esté cubriéndose vacas Para que no te vendan O si no En puertas, vale En puertas Si ves que tu compañero Está cubriendo vacas Atrasado, vale Es decir, está cubriendo por esta zona de aquí No está adelantado En vez de apuntar ahí arriba Apunta aquí Apunta aquí abajo Porque tal vez Estén entrando por vacas Bajen por Matrix Y tú Piensas que no te ha entrado alguien Y te hacen así Pum Y te peguen el disparo Vale, entonces Ten cuidado con eso Si está un compañero tuyo Jugando avanzado Vale, por esta zona de aquí Más o menos Si puedes coger información Sí que tú sabes Que por aquí No te van a venir desde vacas Porque estará tu compañero Diciéndotelo Excepto si te lo dicen Eh, que hay gente Que ha ido de vacas A Matrix Pues tú ya sabes Ostras, vale Que pueden venir aquí abajo Que te van a entrar Pegas el disparo Y O te lanzan alguna frase O algo para atrás O te piras Por la zona de aquí atrás Vale, mejor venir por aquí Porque Depende Vale, que si te entran Dos, tres o tres No te va a dar tiempo Pegar el disparo O hacer así Y luego irte bien Porque te pueden pegar la bala Te pueden escapar Pero te van a quitar Bastante daño Si por ejemplo Quieres cubrir con AWP De tres vacas Pues Tienes que hacer dos cosas Bueno Puedes asomar Yo no lo aconsejo Vale, no lo aconsejo Porque muchas veces Ya te suelen pillar En la posición La AWP Primero Por su lado Pero si tú quieres avanzar Hazlo con dos personas Vale O bien Que tu compañero Se quede aquí Cubriendo Matrix Es decir Desde aquí Se quede cubriendo Matrix O tú Si tienes respawn Saltas Vienes por aquí del tirón Y saltas A esta zona de aquí abajo Apuntar ahí arriba Vale, por si alguno asoma Apuntas aquí Miras un poco Si no te piras O por abajo Te quedas aquí aguantando un poco Eh, que entran Pegas el disparo Y te piras para atrás Como sea Te piras para atrás Y vale Y a tomar A retomar posición Si está Un compañero Algún compañero tuyo Acompañándote Pues Que se encargue El de Matrix Que se quede por ejemplo En esta zona de aquí O que se quede aquí Lo aconsejo más Un poco aquí Para pillar mejor información Y poder escapar O Hacerte mejor cobertura Ya que si te pillan aquí Y te entran Está más chungo Pero que se quede aquí aguantando Y tú con la AWP Te quedas En esta zona de aquí Así Te quedas tal cual Aquí mismo Vale O aquí O a este pixel Vale Te pides aquí Pues cuando asome Te piras Piensa que si fallas el tiro O si son varios Te pueden pillar más adelante Entonces sería Lo ideal sería Que tú pegues el disparo Tengas una molo Por ejemplo en mano Una flash o algo Para que cuando pegues el disparo Y lo mates Digas Pego disparo Que vienen Lances la molo Y te piras así ellos Si quien venía por ti Pues En este caso sería la molo Más para acá Pero ya me entendéis la idea Es que no te persigan Vale O que algún compañero tuyo Si ves que no entra nadie Que esté aquí preparado Con una flash Y te diga Oye Pegas el disparo Y nada más Tú pegues el disparo Da igual que lo mates O no lo mates Que te lance la flash Que te lance el humo Lo que sea Pega el disparo Pum Lanzo el humo Y los ternos Cuando vayan a por ti Hostia Está por aquí Te pagan un disparo random Te pueden matar Pero no es más fácil Para matarte Puedes subir a un compañero Aquí arriba Si subís a un compañero Ahí arriba Lo podéis dejar solo Que cubra esta zona Él de aquí Pero seguramente Lo van a limpiar Lo ideal para que Entre comillas No lo pillen tan fácil Es que tú O bien cubras por Matrix Y te vean Es decir Te vean Te miras Que están por aquí Eh no sé qué tal Y te pires O si estás cubriendo aquí Igual Que digan Vale hay uno Que está corriendo Por vaca Entonces tal vez Con suerte Depende de la zona No le limpia tu compañero Que tu compañero Pues se ponga aquí Uepa Se ponga aquí agachadito Vale Y cuando venga uno Pues cabecita O le dejan pasar Si veis que están entrando Sin limpiar Si tú estás arriba Y si están entrando Sin limpiar Cuando veas Que ya se acumulan Dos por esta zona Ya le disparas Pero si eso Si ves que no te limpian Aguantas Puede ser que te haga más suerte Y venga el último Y te limpie Que ha pasado una vez Pero bueno También le podéis subir Vuestro compañero Aquí arriba Vale Le podéis subir Por esta zona De aquí Sin ningún problemita Vale Que se quede por aquí Por ejemplo Para cubrir medio Que se quede por aquí Para cubrir medio Ojito a los pies Y desde vaca No le ven Excepto si entran por aquí Pero desde vaca No lo ven O si cubres tú De medio cerca Pues que él se quede Aquí arriba Cubriendo vacas Como veáis Una zona también buena Para cubrir vacas Sería desde Perdón Que estoy resfriadito Sería desde Esta zona de aquí Donde Cubrir más que cubrir Sería Pillar un ángulo Y dar información Porque es difícil matar Pero veis Podéis ver si viene alguien Incluso si te pones Por la zona de aquí Podéis ver Si viene alguien En esta zona Entonces si viene sigilosamente Le vais a matar O si asoma alguna WP Le podéis pillar Sin ningún problema Fijaros ¿Vale? Donde apunto Aquí Por si vienen por aquí Lo matáis Sin ningún problema Imagínate Que estás en B Y te dice Oye está entrando gente En A Bueno pues Oye cuidado vacas Que quiero que entra gente Pues yo lo que hago Muchas veces Vengo aquí Y no me caigo Obviamente Aún vez me he caído Pero te pones aquí ¿Vale? Y apuntas Y Ostras que viene uno Pasan dos Lo que sea Y si pillas a uno Pues oye Uno menos que hay Y como digo Pedir siempre flashes Pedir Eh flash Lanzar flash Lo que sea Lanzar tal Y salís Si por ejemplo Estás cubriendo de cerca Puedes lanzar esta flash De aquí ¿Vale? Puedes lanzar esta flash De aquí Y asomar aquí Porque veis que No os ciegan Si veis que están entrando Lanzas esta flash Y tú puedes asomar Porque a ti no te van a cegar Van a cegar a los otros Ya que tú estás con la pared Y no te van a ver Cuidado al humo Que si lancáis alguna vez Humo aquí Cuidado ¿Vale? Cuidado con el humo Porque puede ser Que se hagan tótem aquí Puede ser que se hagan Tótem de aquí Y más o menos el tótem Te puede ser que tenga Esta distancia de aquí Y te pueden pillar Te pueden ver ¿Vale? Por lo tanto Este humo está bien Para salir de apuros Imagínate que están entrando Oye que me están entrando Lanzas este humo Y te escapas Mirando al humo Porque pueden avanzar Entre él Pero te quedas mirándolo Y te echas para atrás Porque entre comillas No le dará tiempo Subirse y dispararte Pero no te quedes Bah He lanzado el humo Y ya me quedo aquí No No hagas eso porque Te pueden pillar Haciendo tótem Lo ideal es que Lances el humo Eches para atrás Lances un ají por ejemplo Y vale Para atrás que te vas Y te vas a otra zona Lo que sea Cuidado con los pies En la parte de SWAT Porque te pueden ver Si estás cubriendo En una situación Que estés solo En la cual Te dejen solo en A Y ves que te pueden entrar Y estás cubriendo atrasado Porque estás solo Y no te quieres dar No te quieren matar Tan fácilmente Por jugar agresivo Te pones por esta zona de aquí Y es muy buena Es muy buena Porque te cubres A vez vaca Y a la vez Miras medio Ojo sí Ojo al dato Los de vaca Te pueden entrar por aquí Es decir Dar aviso a los de puerta Diciendo Oye cuidado Que te pueden ver Que te pueden ver Desde vaca Porque tú lo puedes cubrir A la hora de pasar Pero no cubres Si hay alguien ahí Te lo pueden matar Así que cuidado con eso Y una cosa con la AWP Que se me ha olvidado Pero lo comento con la M4 Es que A ver la pillo Es que tú con la AWP Te puedes poner aquí Vale Tú con la AWP Te puedes poner aquí Apuntar Y cuando veas que entran Para cubrir Pues disparo Y para atrás Lo ideal es que cubras En zonas En la cual tú Puedas tener una opción De escapar No te pongas Por ejemplo A cubrir Así Aquí al lado Porque como falláis el tiro O tengan a Rush Es que no te da tiempo escapar Vale Muchas veces Lo que suelo hacer también Y lo podéis intentar Aparte de asomar en medio Depende de tal No asoméis en medio Pilláis un poco este ángulo Este no asoméis aquí A lo loco con la AWP Porque a veces Te pueden matar Muchas veces Porque te piden el ángulo ya La podéis jugar Y si tenéis mucha confianza Lo matáis seguro Pero No vayáis a llegar a lo loco Y alguna que otra vez Si cubrís aquí de cerca Con esto consigues Dos cosas Una es que Seguramente en un principio Te lleves a una baja Incluso dos Vale Por lo tanto Te llevas una o dos bajas Del enemigo Si vienen juntos Y lo matas Si estás solo Pero a su vez Te van a matar Casi seguro ¿Por qué? Pues porque Ostras Estás ahí Y tal Y vienes uno Te lo matan Te matan a otro Tal Entonces si estás solo Y tu compañero No está de apoyo Para ayudarte desde aquí Y hacer fuego cruzado Oye Pues estás casi perdido ¿Vale? Te van a asomar Y te van a matar Pero por lo menos Te ha llevado todo baja Por lo tanto Jugar de cerca Te permite Llevarte Llevarte una baja Casi seguro Dos Lo más probable Pero si tu compañero No te apoya La tercera Va a estar Más chunga O por lo menos Hacer que los enemigos Retrocedan Así que nada chicos Espero que os haya servido Si hay alguna duda Comentármela Digo hay muchas cosas Muchas veces Que según las circunstancias Actúan de una manera u otra Pero es difícil Explicar todas estas circunstancias Mirad mucho streaming Mirad mucho Vídeos de cómo lanzar humos Como que yo explicaré En el próximo vídeo Cómo lanzar humos En mí y demás Pero hay muchos vídeos Sobre esas cosas Streaming partido Sobre todo Y os tendréis cuenta Cómo actúa cada equipo Según las circunstancias Así que nada Espero que os haya servido Un saludo Y hasta la próxima